¿Por qué regresar a los espacios del Crayusta? Humberto Eco nos responde. El bien de un libro consiste en ser leído. Un libro está hecho de signos que hablan de otros signos, que a su vez hablan de las cosas. Sin unos ojos que lo lean, un libro contiene signos que no producen conceptos. Y por tanto, Esmú los esperamos.